¿Por qué decimos que hay pánico en Moncloa y que esto puede ser la mecha que encienda un auténtico polvorín? Quiero que vean las siguientes imágenes. Imágenes que no han salido en ningún medio de comunicación audiovisual, en ninguna televisión. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos las imágenes, amigos, de cientos, de miles de tractores tomando las calles. Estas imágenes las tiene Sánchez. Estas imágenes, amigos, hacen temblar la Moncloa. Porque por primera vez se ve de verdad una acción de protesta contundente que puede parar el país, que puede dejarnos a los supermercados sin alimentos, que puede dejarnos sin gasolinas y que puede hacer que esto colase y que colase el gobierno de la miseria y de la infamia. Imágenes, amigos, que ninguna televisión Antena 3 no se lo va a enseñar. Y luego quiero poner una serie de imágenes de la represión de la policía, de los agricultores. Vamos a verlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pues a ver, Marlaska, Marlaska, a ver. ¿Por qué no mandas a los de la UIP de Ferraz? ¿Lo mandas a cargar contra los tractores? ¿Eh, Marlaska? ¿Dónde están esos valientes que pagaban a los viejecitos? Y a los niños pequeños y a las mujeres, ¿dónde están? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Álex Navaja. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Jesús Navaja, buenas noches. Buenas noches. Esto es una revolución en toda regla. ¿Cree usted que esto va a cuajar? ¿Cree que estas toradas tendrían que ir a más? ¿Tendrían que cercar Moncloa, tendrían que ir a Ferraz, tendrían que tener repercusión no solo nacional de verdad, que no la está teniendo, sino internacional, para retratar a un señor como Sánchez? Bueno, yo creo que todo lo que hagamos contra Sánchez, que es un personaje absolutamente siniestro, que ha traspasado todas las líneas y que nos ha llevado a un estado de postulación en España, como no se ha visto en décadas. Yo creo que todo lo que hagamos contra Sánchez, en ese sentido, dentro de los cauces normales y democráticos, está más que justificado. Y creo que, bueno, los agricultores españoles ya no han aguantado más y han hecho lo que saben, que es salir a la calle y a manifestarse, porque está claro que el campo español está absolutamente desabastecido. Y es muy triste de Jesús Sánchez ver cómo en esto se retrata cada uno, ¿no? Un hay sordo de comisiones obreras diciendo que ellos no van a apoyar la tractorada. O sea, tenemos el campo absolutamente levantado en armas, absolutamente asfixiado. Con los precios abusivos que se les imponen, con el nulo margen de beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero comisiones obreras consideran que no es una situación grave y ellos se ponen de nuevo, una vez más, al lado del Gobierno. Se está repartiendo de comisiones obreras, como el resto de los sindicatos son sencillamente unos agentes al servicio del Gobierno. Por ahí, por supuesto, aparte siempre de un Gobierno de izquierdas, no de un Gobierno de derechas, siempre del Gobierno de izquierdas. Y luego estamos viendo personajes más pintorescos. Creo que he leído que el alcalde socialista de Mérida ha dicho que iba a multar a todos los tractores que pasaban por la ciudad, como una forma de tratar de amedrentarlos mediante esas multas, porque al final es que no se van a hacer otra cosa. Es decir, por supuesto, cuando cualquiera habla contra ellos, contra el poder, en este caso contra el poder socialista, pues ya sabemos cuál es la red. Ahí la fascista, ahora la fachosfera o chorradas de estas que inventan. Y, por supuesto, utilizar todos los medios al alcance como medios de comunicación, en lugar, y, por supuesto, multas, Guardia Civil, lo que haga falta para tratar de abortar esto. Yo creo que eso a todos nos tiene que motivar, precisamente, a levantarnos con más vigor y más energía contra el Gobierno. Lógicamente, el Gobierno ya ha empezado, como usted muy bien ha dicho, a decir que es la ultraderecha la que está detrás de las manifestaciones. O sea, quiere decir ya, todo aquel que proteste es de ultraderecha, todo aquel que esté en contra del Gobierno es de ultraderecha, cuando esta gente es gente que espontáneamente se ha levantado, donde muy bien ha dicho no hay organizaciones que estén organizando nada de esto, sino ha sido ya una revolución espontánea ante una situación que, lógicamente, lleva a matar el campo español, que es lo que pretende la izquierda, matar el campo español para no tener dependencia alimentaria, ¿no? Pero ahí, sí, al final, para acabar vendiéndonos, no sé, los insectos y toda esta basura que nos quieren vender, ¿no? Bueno, pero esto no es una cosa del Gobierno español, socialista, esto es una cosa de la Agenda 2030, donde se busca esto, ¿no? Y donde se busca potenciar, sencillamente, a las élites. Entonces, en fin, el que no lo quiera ver, pero mira, pero yo de todas formas, sobre lo que decías Jesús Ángel, a mí me parecería el tema de que nos llamen fachas, fachosfera, ultraderecha, en fin, yo creo que a quien todavía se le impresione, pues, en fin, que abandone sus miedos cuanto antes, porque es que no tiene ningún sentido. O sea, ahora, lo estáis comentando también hace un rato, ¿no? Si no te gusta la canción de Zorra, directamente eres ultraderecha. Es que ya hasta el presidente del Gobierno te tiene que decir el tipo de música que te tiene que gustar o no, o si prefieres que vayas con el Carlos Sola a Eurovisión. Oiga, pero déjenos en paz. Es que le tenemos hasta en la sopa. Es que una cosa que hasta hace nada era una cosa absolutamente blanca, como era Eurovisión, ahora lo han convertido en, bueno, pues una especie de cosa de reivindicaciones raras, tomado por una serie de lobbies de poder, y lo que era un concurso, insisto, blanco, de música, entre países, que no pasaba de eso, ahora se ha convertido en un lobby. Y si no te gusta la canción, resulta que es que eres ultraderecha. Oiga, mire, váyase a pastar, déjanos en paz, que cada uno escuche la música que le dé la gana, y no nos venga a decir que si no nos gusta la canción de Eurovisión es porque somos fachas. Ya llega a un grado, de verdad, de ridiculez, porque me parece que ya, insisto, a nadie le tiene que preocupar porque le llamen facho o que haya cualquier cosa, porque es que no tiene ningún sentido. Don Alex Navaja, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo, un gran abrazo. Gracias, igualmente, buenas noches. Buenas noches.